El pasado 24 de octubre, las autoridades realizaron un operativo de control a los diferentes establecimientos del enocinio en Acacías, informó Miriam Ríos Gutiérrez, inspectora segunda de Policía. Se hizo la recolección en compañía de Sanidad Municipal y Departamental, Personería, Policía Nacional de Inspección, con el fin de revisar en el estado en que se encuentran los diferentes colchones, colchonetas en estos sitios, ya que tienen que cumplir con unos requisitos. En el operativo se incautaron más de 30 colchones que no cumplían con las normas de sanidad establecidas para la prestación de estos servicios. Los colchones como son en este tipo de establecimientos, en casas del enocinio, deben tener un forro antifluidos, pues para evitar que el colchón como es en algodón, es en un material que absorbe, se contamine. Angélica Palacios, funcionaria de la Secretaría Departamental de Salud, informa del estado en que se encontraron los colchones en estos establecimientos. En lo que vimos, habían sábanas que estaban sucias, se veían los manchones, se encontró también sangre en los colchones, en uno de los colchones, entonces todo eso es un riesgo biológico. Para la inspectora segunda de policía, el estado de los colchones incautados se da por falta de compromiso por parte de los administradores de los establecimientos dedicados al enocinio. Las personas siempre tienden a evadir sus compromisos, ellos saben cómo tienen, porque Sanidad constantemente tiene por sector la revisión de estos y les hacen su visita y sus compromisos, sino que la gente normalmente no tiene esos compromisos para cumplir la norma. Por esta razón, la intención de estos operativos es procurar que las trabajadoras sexuales tengan un mínimo de condiciones para ejercer su labor. Es una forma de presionar, la mayoría de estos establecimientos no cumplen ciertas condiciones en infraestructura. Estas mujeres que trabajan en estos sitios merecen vivir dignamente, ellas viven ahí. Entonces, lo mínimo es que tengan ciertas condiciones. Aunque no hubo sanción económica, con el decomiso inicia una serie de operativos a estos establecimientos en Acacías. Los colchones decomisados se trasladaron a la planta de residuos sólidos. Se estima que tendrían un valor aproximado de 500 mil pesos.